¡Uf! ¡Mises! ¡Mises! ¿Has visto mi libro de los muertos en tus viajes, Medjay? Fui hasta Memphis para comprarlo. No. ¿Cómo lo perdió? Bandidos. Vinieron de unas dunas cercanas. Cuando su líder vio cuánto me importaba mi libro, me lo arrebató. Casi se me para el corazón. Puedo ayudar. No les temo. He rezado por la llegada de alguien como tú. Ese libro me reunirá con el espíritu de mi esposa. Aquí estás, padre. Nos vamos a casa. Pero el Medjay me está ayudando. Ah, ya. ¿Vas a buscar su libro? Si ocurre un milagro, ¿lo encuentras? Gracias. ¿Has oído a dónde querían ir los bandidos? Ah, pues... El líder dijo que se reunirían en la necrópolis. O eso creo. Vivimos cerca. No me iré a casa hasta que... Padre, el libro ya no está. Encontrarás a su madre en el... ¿Y tú? Mi intención no era matar a tus hermanos, pero vosotros os metisteis en esto. ¿Qué es lo que se ha llevado a tu hermanos, pero vosotros os metisteis en esto? ¡Gracias! 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 El libro de los muertos. ¿Beca se alegrará? Voy a devolver el libro al anciano. ¡Gracias! ¡No puedes escapar! ¡Gracias! ¿Creías que podías robarme a mí? ¿Robar a un ladrón cuenta como robar? ¡Lo cogí para mi padre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Temía que Sukká no pudiera reunirse con el de mi madre. ¿Dónde está su cuerpo? Todavía hay tiempo. Eres una bendición de los dioses. Recibe los ritos en el Templo Menor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!